No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Si todo lo que es planes de pago, nosotros en la municipalidad siempre a principio de año, a través de una resolución, disponemos la posibilidad de que exista un plan de regularización en cuotas y eso está vigente por ahí a principio de año con el tema del pago anual o con, bueno, como siempre hay acciones de recaudación que hacen a la intimación de deuda. Tiene como un poco más de ruido, pero bueno, que sepan todos que esos planes de pago están vigentes durante todo el año y que siempre es la intención del municipio de mantener esa posibilidad de la regularización en cuotas vigente todo el tiempo. Así que sí. Claro, ¿y cómo está ese tema en cuanto a la respuesta del contribuyente? ¿Se ha podido normalizar el tema y, claro, lo utilizan ellos justamente? Sí, lo bueno es que nosotros empezamos esta gestión con una decisión fuerte de hacer acciones, digamos, de control sobre la recaudación. Entonces era muy importante que estuvieran vigentes estos planes de pago. Así que, bueno, hicimos una adecuación porque por ahí había unos cambios que realizar en cuanto a la cantidad de cuotas porque había una posibilidad de hacer muchas cuotas y generalmente notábamos que esos planes caducaban, se terminaban cayendo. Entonces, bueno, hicimos una estrategia por ahí de reglamentación de planes de pago no tan extensa en el tiempo porque teníamos previsto realizar muchas acciones de recaudación desde, bueno, el seguimiento de la deuda o determinaciones de oficio que por ahí no se estaban realizando y empezar a verificar de qué manera se estaba cumpliendo o cómo estaba pagando el contribuyente. Entonces, por ahí esas acciones iban a generar alguna diferencia o no, pero bueno, tener la posibilidad de que el contribuyente pueda acercarse. Y sí, realmente hoy, sobre todo con la situación económica compleja que hay, es importante que exista porque vemos que el contribuyente adhiere a los planes de pago y bueno, justamente porque está teniendo mucha respuesta y porque está teniendo un buen uso es que estamos como tratando y haciendo todos los esfuerzos de que esos planes de pago se puedan realizar a través de la página y de manera, digamos, autogestionada. Eso te iba a preguntar, se ha trabajado mucho y de hecho hace poquito se anunció, tiene que ver con la modernización del sistema. Sí, claro. Nosotros desde un principio, uno de los ejes que fijó la gestión del intendente fue, bueno, acercarnos al contribuyente, facilitarle la gestión de los trámites y que pueda, digamos, tener un acceso un poco más ágil. Y bueno, esta modernización o digitalización de los trámites es parte, ¿no? También en posibilitar la autogestión del trámite, ¿no? Que la persona necesite todo el tiempo venir a la oficina para generar un comprobante. Desde ahí empezamos, que fue el primer lanzamiento que estamos haciendo esta semana de la posibilidad de generar el comprobante de pago para pagar todo online y generarlo, digamos, solo el contribuyente desde cualquier dispositivo móvil que tenga sin necesidad de acercarse a la oficina municipal para generar la tasa.